Hola, buenas noches. Pues a unas cuantas horas de que haya ocurrido otro ataque terrorista en suelo europeo, concretamente en suelo británico, en la arena de Manchester, mientras una artista estadounidense realizaba un recital. Y hasta el momento se han contado 22 bajas, todas ellas civiles, obviamente. Pero ¿cuál es la versión de los hechos que nos ha dado el gobierno británico? Bueno, pues predecible. Que un ciudadano al parecer británico, de padres libios, que habían sido miembros de la oposición anti-Gaddafi, exiliados en Gran Bretaña, supuestamente, fanatizado por el famoso Daesh, ISIS, Estado Islámico, como le quieran llamar, se detonó una bomba presuntamente casera con clavos, matando a 22 personas, muchos de ellos jóvenes y ciudadanos británicos, civiles. Sin embargo, ¿qué podemos decir de este hecho? Bueno, en primer lugar, que es una repetición de lo que haya ocurrido meses antes y años antes. Por ejemplo, lo más similar había sido en el Bataclan de París, durante un concierto, creo que de rock, donde también murieron una gran cantidad de civiles. Pero esta vez, creo que quien perpetró este ataque, este último, en Manchester, fue un civil, un, digamos, un solitario, no fue una célula terrorista. Sin embargo, realmente son células terroristas los que, los que hacen estos, este tipo de hechos, este tipo de violencia. Por supuesto, siempre hay dos teorías. Una, por todo lo ocurrido desde los años 60, 70, 80, incluso 90, con el llamado, con los llamados Gladio, los, digamos, ejércitos europeos que buscaban satanizar y demonizar al comunismo en todo el continente y que se hacían pasar por estos grupos, compuestos por, en su mayoría, miembros de las milicias, milicias europeas, incluso mafiosos. Por ejemplo, en el caso italiano era así. En este caso, tenemos la hipótesis de una bandera falsa. No lo creo esta vez. Yo lo dije en un momento, tal vez podría ser una bandera falsa. Pero por como han descrito los hechos, no es que les estemos creyendo la versión oficial de la BBC y el gobierno británico. Pero al parecer, por el tipo de atentado y el tipo de resultado, podría ser, digamos, un sujeto fanatizado desequilibrado. Esto no quiere decir que sea extremadamente raro los hechos que vinculan a este personaje con unos padres que supuestamente habían escapado de Libia, siendo estos opositores al gobierno del asesinado Muhammad Gaddafi, precisamente por los mercenarios de la OTAN hace unos años en suelo libio. Entonces, realmente debemos de tomar en cuenta que todo lo que pasa... Es imposible que hubiera ocurrido un hecho así. Es muy difícil que haya entrado un sujeto así a una arena con cientos de personas con una bomba que pudiera causar una explosión de esta índole. Porque vaya, un artefacto explosivo que es capaz de matar a 22 personas, pues obviamente no puede pasar por el sistema de seguridad y por los cateos que se realizan en este tipo de eventos. Entonces, probablemente haya tenido o cómplices o lo dejaron pasar las mismas autoridades que estaban vigilando a este recinto. Entonces, bueno, independientemente de la naturaleza de quien haya perpetrado esto, debemos de decir que no es un hecho aislado. Ya no ha ocurrido, como ya lo mencioné, el hecho del Bataclan. Previamente en Bruselas había ocurrido algo parecido. Y son hechos que tienen antecedentes ya de larga duración. Esto se puede reflejar en lo que pasó desde hace, como ya lo mencioné, 40 años, con estos grupos terroristas que sembraban el caos y el pánico en Europa. Recordemos el caso del secuestro del periodista italiano, periodista y político italiano Aldo Moro, que supuestamente había sido asesinado por las brigadas rojas italianas, pero resultó que había sido un complot fraguado por la extrema derecha italiana, que incluía tanto a la iglesia católica, una secta amazónica de la famosa propaganda due, y fue un escándalo increíble que alcanzó las más altas esferas del gobierno italiano y europeo, ya que este hecho se replicó en todo el continente, en todos los países del continente. Entonces, por supuesto, como ustedes lo saben, el Estado Islámico es una creación de Estados Unidos, al igual que Al-Qaeda lo fue en su momento a principios de la década de los ochentas, cuando fue utilizada para acabar con el gobierno de corte socialista en Afganistán, y posteriormente estos personajes quedan, digamos, desempleados, aunque muchas veces recurrentemente volvieran a ser empleados por sus creadores para perpetrar actos terroristas en contra de, por ejemplo, en Arabia Saudí, contra rivales políticos de la monarquía de los Saud, digamos, contra otras partes de la nobleza saudí. Y más tarde, por ejemplo, tenemos hechos previos hasta el 11 de septiembre de 2001, los ataques en Sudán contra objetivos estadounidenses, etcétera. Digamos que es una especie de mecanismo que sirve para tanto derribar gobiernos antagónicos como para provocar que Estados Unidos, por las consecuencias que provocan estos grupos, decida acabarlos invadiendo un país. Sin embargo, son como la avanzada del ejército estadounidense y de sus aliados, incluyendo los saudíes, en este momento el gobierno turco de Erdogan y las pequeñas petromonarquías del Golfo. Entonces, lo más indignante, por supuesto, es que hayan sido víctimas civiles. Sin embargo, en países como Libia, justamente destruido por estos personajes, o en países como Siria, que en este momento sufre una invasión por parte de mercenarios estadounidenses, mercenarios saudíes y turcos, etcétera, es que esto es a diario, tanto en Siria como en Libia. A diario mueren decenas de personas por ataques terroristas, por coches bomba, por mil y un motivos provocados por las potencias. Entonces, son, digamos, las llamadas guerras proxy. Pero en el momento en que estas notas pasan en la televisión, si es que llegan a pasar tanto en la televisión como en internet, como en la prensa, nadie nota nada. Al parecer la violencia se ha convertido en un hecho de la vida diaria. Se ha normalizado la violencia en estos países. Entonces, pues, indigna que de pronto, obviamente es terrible que hayan muerto 22 personas, probablemente más en... en suelo británico. Pero ¿qué tiene que ocurrir en los otros países, en concreto del mundo árabe, países islámicos, para que Occidente ponga atención? Me refiero al público occidental, no tanto a los gobiernos, porque son ellos los que provocan esto. Para que el público occidental ponga atención a la barbarie que está ocurriendo allá, provocada por sus propios gobiernos. Realmente son víctimas de segunda y de tercera. No tienen la importancia que un ciudadano francés, uno belga, un estadounidense o uno británico. No es difícil determinar quién provoca estos actos terroristas. No es difícil saber quién patrocina estos ejércitos de mercenarios. O sea, pueden escudriñar en el internet, pueden buscar en la prensa y se darán cuenta que, aunque eran datos en un momento secreto, estos secretos han salido a la luz. Perfectamente pueden darse cuenta que quienes patrocinan y crearon esto, pueden darse cuenta que el gobierno estadounidense como los Saúd y Erdogan, etcétera. Toda la pandilla de criminales que siempre mencionamos en nuestras transmisiones. Entonces, bueno, sorprende que digan, ok, todas las religiones están fanatizadas. Por supuesto, todo el mundo lo sabe. Todas las religiones abrámicas, el islam, el judaísmo, el cristianismo y el resto, incluso las orientales. Sin embargo, el extremismo islámico es un fenómeno contemporáneo. No se puede comparar el extremismo islámico del siglo XII o del siglo XIII, vaya, las famosas yihad, la guerra justa contra el infiel, que en ese momento era un invasor de, digamos, de dar al islam, de los países islámicos, los famosos cruzados, con un hecho como este. La yihad resucita en el momento, podríamos decir que hay dos guerras justas islámicas, dos guerras para proteger la fe y la UMA, digamos, la gran comunidad islámica. Una de ellas es realmente la yihad que proviene de los países islámicos, ¿me explico? Contra el enemigo, contra el invasor. Esta guerra nace en el seno de las comunidades árabes y busca no nada más expulsar a invasores cristianos, invasores judíos, sino también a otros invasores musulmanes. Pero el fenómeno contemporáneo nace exclusivamente en Occidente y es desarrollado en Occidente como un arma en contra de los gobiernos, de los gobiernos socialistas árabes, del comunismo en expansión en el mundo árabe, incluso en Asia Central y más allá, y en contra del chiismo, de esas herejías que el sumismo, la ortodoxia islámica, encuentra en su vecindad, digamos, en el mundo árabe, cerca del mundo árabe, en concreto el país persa que es Irán, que es de mayoría chií, e incluso en Líbano. Entonces, obviamente, el islamismo extremo, tanto el guajabismo como el salafismo, son mecanismos que utiliza el mismo Occidente para repeler a los gobiernos que se le oponen. Sin embargo, llega un punto en que después de que ven concretada la misión estos grupos, como ocurrió en Líbia, actualmente Líbia es un desastre, pasó de ser la potencia número uno en África a convertirse en un páramo totalmente destrozado por grupos de yihadistas ahora antagónicos que se enfrentan todo el tiempo. Cuando estos terroristas, estos mercenarios, quedan, digamos, desempleados, tienen que o regresar a sus países de origen, que muchos de ellos provienen de Occidente, y continuar, digamos, la yihad. Pero esta vez, tal vez, en algunos momentos, por supuesto, a nombre de sus patrones occidentales, el gobierno británico, el gobierno francés, el gobierno estadounidense, y en otros muchos, favoreciendo a personajes como Erdogan o favoreciendo a los Saúd. Entonces, claro, por supuesto, puede ser un patsy, puede ser un chivo expiatorio, puede ser una bandera falsa, no lo sabemos, pero a fin de cuentas, el origen de estas abominaciones procede de Occidente. Occidente la ha utilizado para mantener en un totalmente, en un caos total a todo el Medio Oriente y al mundo islámico. Entonces, si hay algún culpable de estas atrocidades, es el mismo Occidente, el epicentro occidental, Estados Unidos, y por supuesto, Inglaterra y Francia. Esos tres países han sido los promotores históricos del yihadismo más violento. Paralelamente a los hechos que ocurrieron en Gran Bretaña, llaman la atención ciertos hechos que ocurrieron en otras latitudes en ese momento. Por ejemplo, la visita del presidente Donald Trump, digamos, a Medio Oriente, primero visitando Arabia Saudí, posteriormente el estado colonial de Israel, sus dos principales salidas de la región, dos gobiernos criminales, un estado sionista y una monarquía medieval. Y por otro lado, en Filipinas, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, estaba visitando a Vladimir Putin. Y justamente en el momento que estaba visitando a Vladimir Putin, y previamente las declaraciones que había hecho que, aunque le caía bien el gobierno de Donald Trump, Filipinas se alinearía con Rusia ya que buscaban abrir nuevos horizontes en su política y que no querían ser mangoneados por Washington, ocurren en Mindanao, en la zona históricamente filipina islámica, donde viven aproximadamente un 12-13% de los musulmanes filipinos, ocurre la toma de una ciudad por parte del Estado Islámico. Entonces digo, más evidente no puede ser que esto es un castigo realizado por Occidente, concretamente por Estados Unidos, contra el gobierno filipino que se ha alejado de una relación histórica con Estados Unidos durante décadas, justamente cuando deja de ser colonia española, Filipinas, el gobierno estadounidense comienza a acercarse y comienza a devorar a Filipinas, al punto que hasta cierto momento se pensó que Filipinas iba a ser otro Estado estadounidense, iba a ser parte de la Unión Estadounidense. Entonces no es coincidencia que ocurran estos hechos tanto en Filipinas, en el sudeste asiático, como en el Medio Oriente. Trump estaba visitando a los Saudi, estaba visitando a Netanyahu y de pronto ocurre un hecho así, pero no ocurre justo como una protesta en contra de la visita de Trump. Ocurre literalmente para movilizar al gobierno británico en contra de los países que habían emanado estos terroristas. Movilizar nuevamente tropas a Libia, que es un caos absoluto, es terrible lo que está pasando en Libia y casi no se menciona porque todas las cámaras están centradas en lo que ocurre en Siria. Recordemos que los cabecillas de los grupos terroristas que han destruido tanto Libia como Siria no radican en suelo sirio o libio. Viven en suelo europeo, viven en Gran Bretaña, viven en Francia. La dirección del llamado Ejército Libre de Sirio, de los amigos de Siria, está en Coventry, en Gran Bretaña. Entonces, solo una persona realmente muy desinformada que quiera negar la realidad puede decir que los gobiernos occidentales no han tenido una complicidad terrible en los hechos que han ocurrido tanto en Libia como en Siria, como actualmente en Gran Bretaña. Por supuesto que los servicios de inteligencia tenían información. Hace rato vi una nota que Scotland Yard y el servicio británico de inteligencia tenían información de este sujeto. Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? Por supuesto, las religiones monoteístas abrámicas contemporáneas, las tres sobrevivientes, bueno, hay más, pero el judaísmo, el cristianismo y el islam, son extremistas, por supuesto. Hay interpretaciones extremistas de esto, por supuesto. Sin embargo, el yihadismo contemporáneo existe por obra y gracia de Estados Unidos y sus aliados. En un principio fue utilizado por Gran Bretaña, fue utilizado por Francia y en la actualidad ocurre lo mismo con Estados Unidos. Entonces, esperen más atentados. No es que sea un gurú, un pitonizo, un augur, ni siquiera tenga información privilegiada. Simplemente, por lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos meses, estos atentados se presentan de manera recurrente en las coyunturas. Por ende, debemos de esperar más. Hasta que Occidente deje su carrera enfermiza por los recursos y el afán territorial y la balkanización de Medio Oriente y de zonas circundantes, estos hechos no dejarán de ocurrir. Hasta que justamente Occidente libere al mundo entero de ese yugo que ha exprimido a todo el mundo durante décadas, durante siglos ya, el terrorismo continuará. Porque el terrorismo es patrocinado por Occidente. Occidente es el terrorismo. Gracias.